¿Cómo imaginas tu futuro? ¿Cómo imaginas la educación, la economía, la juventud, la cultura o el ocio? Deja de imaginar. Europa quiere escuchar tus ideas y para ello las instituciones de la Unión han organizado la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Un gran acontecimiento participativo con una plataforma en la que podrás compartir tus ideas y además numerosos eventos para argumentar y debatir las iniciativas planteadas por todos. ¿Quieres saber más? En Europe Direct Navarra Nafarroa te asesoraremos sobre cómo participar en los actos sobre el futuro de la UE y despejaremos todas tus dudas sobre el proceso. Haz oír tu voz. Conferencia sobre el futuro de Europa. El futuro es tuyo. ¡Gracias!